¡Ajá! ¡Ay, ese es tan lindo! ¡Mira qué ricura! Está ahí nomás, ¿ah? Tú cállate, Joel. No sabes nada. ¿Y cuánto cuesta? No sé. Ese es su precio, mira. ¡Qué hermoso! ¿Y esto vamos a pagar a medias? Joel, no te preocupes. Yo voy a pagar el vestido. Tú busca un regalo que puedas pagar, ¿ok? ¡Ok, ok, señoras y señores! ¡Todo el mundo preparado! Joel, ¿cómo le vas a regalar eso? ¿Qué tiene? ¿El cacho está feo? ¡Es deforme! Y a mí me gusta, fe. Joel, hazme el favor de dejar eso y elegir otra cosa, por favor, que me tengo que ir a la oficina. ¡Ven, ven, ven! ¡Te voy a llevar a la oficina! Es importante, te crees, fe. ¡Rica eres! Ay, Joel, deja esa porquería y elige algo decente, por Dios. Perdón, señora, disculpe. A ver, a ver. ¿Cómo la vestida? ¿Cómo la vestida? ¿Cómo lo pasas tú? ¿Aló? Eh, perdona, es una llamada privada. ¿Aló? Sí, chamaca. Claro, bebé. ¿Qué tal? ¿Qué sientes? ¿Y la monga? Se fue a comprarle un vestido a tu hija. Ah, bueno, solo por eso no voy a decir nada. ¿Y tú dónde andabas? Estaba en el área de marketing, soltando algunas ideas para el cambio de imagen. Ah, papá, mira, se me ocurrió una cosa. ¿Qué te parece si el nuevo logo de la constructora es mi sonrisa? Y cada diente es un edificio. ¿Qué te parece? Deberías ocupar tu tiempo en cosas más importantes. Papá, la imagen de la constructora es importantísima. Y perdóname, pero todos sabemos que la imagen que más vende aquí es la mía. Déjate de hablar estupideces y lleva estos documentos a contabilidad. Papá, te recuerdo que no soy ni tu empleado ni tu mensajero. Aquí en la oficina tú y yo somos iguales. Lucifer tiene que contestar el teléfono y terminar de redactar cinco cartas. ¿Se te ocurre quién más puede llevar estos documentos? No sé, habrá que contratar a una persona nueva para que haga eso. Un nuevo asistente. ¿Ah, sí? ¿Y a quién vas a contratar? ¿Yo? Sí, ¿quiere trabajar conmigo? ¿Pero tú puedes tomar esa decisión? Señor Lucho, yo soy el cogerente de la constructora. Puedo contratar a quien me dé la gana. ¿Qué? ¿Entonces ya me contrataste? Sí, por supuesto. Vamos a la constructora para que estampen su firme en el contrato. ¿Ah, qué le parece? Gracias, tu coja. Gracias. Gracias, gracias. ¿Qué pasa? Gracias, alegría. Reignita, Nicolás me acaba de dar un puesto de trabajo en la constructora. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Ay, por fin un trabajo decente! Ahora no podrás decir que soy un mediocre. No, mi amor, no le vas a ser importante. ¿Y qué vas a ser? Va a ser mi asistente. ¿Tu asistente? Sí. ¿Vas a ser el asistente de tu yerno? ¡Ay, pero qué importa igual! ¡Ay, qué trabajo bueno! ¿Y cuándo empiezo? ¿El lunes? Después del bautizo de Nelly Francesca. Vengo del club. Ya está todo listo para la recepción post-bautizo, madame. ¡Qué bueno! Será la fiesta que mi bisñeta merece. Gracias. ¡Oh, bien! ¡Ay, está que bonita! ¡Está bonita! ¡Hola, hola, hola! ¡Es un angelito! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Oye, es tu bautizo, mi amor! ¡Sí! Y cuando el padre te ponga tu agüita en la cabeza, tú tienes que hacer así. ¡Uh, uh! Como si estuvieras en el tubo, mi amor. ¿Qué estás diciendo, Nicolás? ¡Qué cosa! ¡Ay, no, no! ¡Está, está, 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 está! ¡Homosa! ¡Hola, mozerrat! ¡Cosita! ¡Ay, no, no, no! ¡No me diga nada! ¡Yo me voy al baño! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ah, buenos días! ¿Rosario Flores? Sí. Ese arreglo es para usted. ¡Ah! ¿Y no, no me puede decir de quién son? Lo siento, no podemos darle mayor información. Bueno, muchas gracias. A usted, gracias. ¡Ay, por el amor del señor Dios! ¡Otra vez Flores! Sí tiene, pero tampoco dice de quién son. ¡Ay, pero ya sabemos quién es! Es Dino, tu admirador secreto. ¿Tú crees? ¡Ay, chay, no sé! Vamos a ponerlas por aquí. Ay, mira el bujito. ¡Ay, chay, chay! ¡Ay, chay! Pronto, pronto vas a saber quién es tu admirador secreto. ¡Daddy! ¡Daddy, ¿qué haces ahí? No, no, nada aquí, mirando el paisaje. Ya nos están esperando para ir al bautizo. Ya, ya, ya voy, ya voy. ¡Ay! ¿Me ayudas a bajarlo? ¿No? ¿Me lo bajas? Gracias. Gracias. Por fin. Bueno, ya estamos todos. Podemos... Ah, no, no, no. Falta Carlos. Viene después. ¡Cobarde! Madame, ya está todo listo. El padre no se está esperando. Vamos de una vez. Tranquilidad. Haber organizado a nosotros el bautizo. Así evitamos excentricidades de los González. ¡Mi palomita! ¡No se podía perder el bautismo de su bisnieta! ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Tres zurros para mi palomita! ¡Him! ¡Rap! ¡Him! ¡Rap! ¡Him! ¡Pumilín! ¡Rap! ¡Qué patito! ¡Qué patito! ¡Qué patito! ¡Radolfa! Espero que hayas dejado la grabadora y el olfato de periodista en tu casa. ¿Quién crees que soy? ¿Quién crees que soy? Por el amor de Dios, es un bautizo. Además, ¿qué cosa importante puede ocurrir en un bautizo? ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Vamos! ¡China! ¡Váganme! 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 ¿Y los invitados de los González? Como si no los conocieras. Esos se van de frente a la fiesta. Llegaron los platanazos. Estamos en una iglesia. Aprovecha para hacer una escenita. Ni hablar, no aquí, reina. Y menos en el notizo de mi nieta. Ah, ya, ya. Está bien, está bien. Es una idea nada más. Yo soy la de las ideas. Los padres y la bebé por aquí, por favor. ¿Los padrinos? Ah, falta Joel, pero no debe tardar. Ay, este chico donde se habrá mentido. No estaba en la casa. Salió temprano y le advertí que llegara a tiempo. Seguro viene con la nueva chica. Ay, ojalá. Me encantaría conocerla. Disculpe la demora. No sé qué está pasando, pero por si acaso lo grabo. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Gracias.